Los Capos del Tango Hoy, Enrique Santos Dicépolo Finalizando ese ciclo de charlas breves A cargo del autor y compositor Enrique Santos Dicépolo Lo escucharemos nuevamente en A mí me la vas a contar Con ustedes, Enrique Santos Dicépolo Sobre el final de los años 40 Dicépolo se debate entre su adhesión al peronismo Y por otro lado La conciencia de todo lo malo Y todo lo criticable que tiene ese régimen Que él apoya Dicépolo está muy activo Además hace gremialismo en Zaraí Él está en la lista tradicionalista de Zaraí Enfrentado a Cátulo y Homero Que estaban en la lista de renovación Él está en la lista de Canaro Y en medio de esto Se produce su compromiso político Y su compromiso político tiene una historia El programa titulado Pienso y digo lo que pienso Reunía a muchos actores y actrices de la época Para que sobre un libreto Comentaran los logros del gobierno de Perón En ese entonces La Secretaría de Comunicaciones La manejaba Raúl Alejandro Apol Dicépolo aparece en medio de la tormenta política Haciendo un programa Que originalmente se llamó Pienso y digo lo que pienso Que a partir de Dicépolo Se empezó a llamar A mí me la vas a contar Que era la moletilla con la que terminaba Cada uno de sus programas Que se transmitía Por la cadena oficial de radiodiscusión Y que terminó siendo Para la memoria de todos los argentinos El programa de Mordisquito Y para Dicépolo Que no era un político Lo que estaba haciendo en el peronismo En ese momento Era sustancialmente un cambio social Lo que él veía era lo social A mí lo único que me resta Es agradecerte el bien enorme Que sin querer le hiciste al país Gracias te doy Por él y por ella Por la patria que los esperaba Para iniciar su verdadera marcha Hacia el porvenir que se merece A mí ya no me la podés contar Mordisquito Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez Dicépolo se fue involucrando cada vez más En esta especie de pugna Un tanto despareja y asimétrica Entre la radio y la voz oficial Que en ese momento encarnaba Dicépolo Y los opositores Él dice No, esto lo voy a escribir yo Como lo estaban haciendo Porter y Abel Santa Cruz Abel Santa Cruz era sobrino de él Era familiar de él Entonces él acepta Hacerlo compartido Los libretos Él me dijo un día llorando Pero si primero lo hizo Muño Lo hizo Lamerelo Lo hizo Sandrini Lo hizo Lame en Bribel ¿Y por qué se lo agarran conmigo? Estos libretos fueron distintos De los libretos que habría leído Dició Juan José Míguez O Sandrini O Tita Merelo Eran muy, muy urticantes Muy irritativos Y él llega incluso además A darse cuenta De que ya metido en eso Conviene crearse un contrincante Entonces él inventa Una carta con seudónimo Firmada por un tal Mordisquito Que se inventó de él Y lo toma a Mordisquito Como contradictor Para atacarlo Hasta mañana Mordisquito Vengo por pocos días Porque me hace hecho volver Pero es la hora De las definiciones Y yo tengo la obligación De decirte ¿Por qué no te prefiero? Y eso le trajo Que alguna gente del ambiente Le diera un poco vuelta a la cara Que lo trataran mal Los Mordisquitos De todos modos Se vengaron Se vengaron De una manera terrible Golpeando a Disípolo En el lugar Donde Disípolo Más lo sintió Que fue La aprobación Popular Entonces lo rechazan Por esta escabelía Se niega a saludarlo Cuando Disípolo Va naturalmente a saludarlo Porque para él Lo político Era un elemento Pero lo amistoso De la gente amiga De él Estaba por encima de todo Lo va a saludar Y a esta escabelía Se hace a un lado Y escupe en el suelo Y Petrone no le da la mano Disípolo De un día para otro Se dio cuenta Que no podía entrar A cualquier restaurante Sin que lo silbaran Que no podía presentarse En un teatro Presentar una obra Como era Bloom Que se estaba dando En ese momento En el Politeama Sin que algún pícaro Mordisquito Comprara todas las entradas Para que los actores Se encontraran Frente a un teatro vacío Y lo empiezan a llamar De noche Para insultarlo O le mandan Encomiendas Con los discos rotos ¿Qué lo mató a Enrique? La intolerancia Lo que a los otros Le toleraron A él No se lo toleraron Y no comió más Ahí se dejó morir Así Así Ahí se fue Todo eso lo destruye Lo destruye A un tipo Con una gran sensibilidad A un tipo Que quería ser querido Por la gente Yo creo que eso Lo va minando Él Deja de comer Entra en un estado De depresión Dice Polo Muere Como consecuencia De una gripe Siempre se dice Pero lo cierto Es que nunca se encontró Un foco infeccioso Lo cierto Es que lo revisaron Más de diez médicos Entre ellos El doctor Juan Cuatrecasas Un médico español Que había llegado A Buenos Aires En tiempos de la guerra civil española Y que era uno De los médicos Más afamados De Buenos Aires Nadie pudo Encontrar Ese foco infeccioso Que había llevado A Dice Polo A la muerte Yo estuve Al lado de Enrique Desde el año 34 Hasta el 23 de diciembre De 1951 A las 23 Y 20 de la noche Cuando su mano Dejó de apretar De apretar la mía Sobre el mármol Relado Y da La media luna Y una mujer A curva Que come Un rincón Tu mundo Está sangrando Y en la tercera luna El alba No parada No tiene corazón Al fin Quien es culpable De la vida Groteca Ni del alma manchada Consangrará Carabin Mejor es que salgamos Mejor es que salgamos Antes de permanezca Antes de perdoremos Viejo dice Polín Fue el hombre Que más quise Porque yo me quedé Sin papá A los 11 años Y él fue mucho Mi padre Y mucho mi hijo Y sobre todo Mucho mi hermano No sé ni dónde Ni cuándo Lo voy a encontrar Pero el día que lo encuentre Me va a decir Qué linda hora De venir ¿Eh? Mensaje Mensaje Nunca te digo Que soy tu amigo Y tiro el carro contigo Yo tan chiquito Y desnudo Lo mismo Te ayudo Cerquita De Dios Cerquita 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 Gracias por ver el video.